Que la pongan en chichar Dementores, de mentores Puedes ser un espectro patrón y sacar a todos los dementores Como lo hacía Harry Potter, ¿entendés? Tipo, nazi Uy, perdón, no quería decir nazi Ya sé que sos juzgado Perdón Perdón, me enseñó solo, luego Esa actitud Tomita, a mí no, esa actitud Esa actitud es de boludo, ¿de si? Si importa, boludo, que me digan ha sido Pensás que me voy a enostar porque digan la palabra Es de chupabuevo Me parece muy estúpido Yo conozco de casos que echaron a chicos de colegios Porque dijeron la palabra nazi